¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. A los que recién se suman a la transmisión, estamos viviendo, sintiendo, disfrutando este partido. Alianza Petrolera contra Once Caldas. ¡Le piega el arco! ¡Clazo! ¡Gol! ¡Golón! Definió de manera estupenda frente al arquero. Fue midiendo al arquero y remató en el momento exacto de manual. Han abierto el marcador en los primeros minutos. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Ahí va, oportunidad de gol. ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esa tejada! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Vuelve a jugarla hacia adentro! ¡Vuelve a jugarla hacia adentro! ¡Pelotazo largo a dividir! Por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque más del partido tuvimos la primera emoción de la jornada. Esto continúa 1 a 0. ¡Vuelve a jugarla hacia adentro! ¡Vuelve a jugarla hacia adentro! ¡Va directo al arco! ¡Busca el arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien le pegó! El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, ya tenía la pelota encima. ¡Gol! Sigue el partido y el marcador, igualado. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Sería interesante ver si logran mantener el envío. Pelotazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo, digo yo? Pelotazo largo del arquero. Intercepta justo a Semarón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Sin compromisos, la revienta! ¡Pase largo entre líneas! ¡Pase largo entre líneas! ¡Pase largo entre líneas! ¡Pase largo entre líneas! Tiene una pelota, pero no consigue lastimar. Es bueno el avance por el sector derecho. ¡Atención! Se la saca de encima La juega profunda Pasó muy bien Traba presiona Y recupera el balón Silbato final Nos vamos al descanso Un primer tiempo interesante Y bastante entretenido Con dos goles y un empate Que dudo que se mantenga para la segunda parte Uno a uno está el momento Esperemos que en el segundo tiempo Lleguen más goles Ya vivimos los primeros instantes De esta segunda mitad Tira un pase largo al vacío La saca fuerte hacia arriba Pinta el árbitro Falta clara Tiro libre Recibe el zona peligrosa Atención Esta es muy buena Atención Se mueve por el costado Puede venir al centro La juega bien hacia adelante Le ponen el cuerpo para moverlo Y lo paso largo a dividirlo Ahí va el balón Trata de alejar el peligro Con el despeje Desborde por el lateral Va a mandar al centro Contra el área Atención Puede terminar En qué impacto Otra vez será Este equipo Clown Está dejando Muchos espacios Que está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Con el que acabamos de ver En cualquier momento Sorprenderá el alquiler Lindo centro desde lejos Gran pase Gran pase al vacío A ver si llega alguien Allí está quedándose con ese balón A ver qué pasa Creo que se viene un cambio Hay un jugador listo para ingresar Vamos a ver Quién deja el campo de juego Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Dejan de responder Este equipo necesita Un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Se nos muere el partido El que haga el gol ahora Se queda con el triunfo Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Señoras y señores El partido se acaba Y todo sigue igualado Y por lo que vemos Ninguno se conforma O no Donaldo Los dos quieren ganar Claudio Pero ninguno Se va a ir satisfecho Con el empate Está buscando ver Quién arriesga más Y a quién le queda Recto físico Porque los dos Han hecho un esfuerzo Extraordinario Vamos Tienen que despertarse Y salir a atacar O en cualquier momento Ese árbitro Impresentable Que nos ha tocado ver hoy Va a dar el pitazo Final La aguantará Ahí va Ahí va Tirar Uy, uy Por poquito Meten la pelota Estuvo muy cerca De convertir Me parece que no le pudo Dar todo el efecto Que quería Pero igual Fue un muy buen remate El árbitro observa Su reloj Señoras y señores Nada más El pudo